El senador Ricardo Monreal Ávila, a nombre de la bancada de Morena, dio a conocer la postura de su grupo parlamentario. No quieren discutir las iniciativas, lo entendemos, pero eso es nuestro trabajo. Si están en contra, voten en contra. Mañana por mayoría, por la mayoría legislativa, mañana convocaremos a sesión para sesión ordinaria. Tendremos dos sesiones para primera lectura y segunda lectura. Seguramente van a actuar de la misma manera y vamos a hacer valer nuestra mayoría en el país. Así es de que no hay que preocuparse. Nosotros estamos tranquilos y estamos en una actitud sensata para continuar trabajando miércoles, jueves o viernes y sacar los instrumentos jurídicos legislativos que al país le urgen.